bienvenidos a una nueva partida de moderno todo se ha dicho es de mover la partida y vamos a ver un mazo que nunca hemos visto en el canal vale gustar puede que no nos ha hecho otro aviso vale solamente te lo digo y también otra cosa antes de empezar vale que bueno por lo menos necesito que te queda hasta el final del vídeo vale porque para mí no te vas a ser sincero vale porque necesito ese tiempo reproducción vale porque youtube me cruje si no tengo tiempo de reproducción bueno youtube me cruje vale pero yo sincero sincero si te queda hasta final te lo agradezco mucho si no yo porque le vamos a hacer no pasa nada aún así mira ya es el medio de hablar y vamos a empezar el vídeo vale y aquí el primer game le vemos a la derecha que bueno está hice fénix que ahora mismo está haciendo una serum y de fénix bueno ya un mato conocido al canal vale bastante bastante conocido ya la izquierda infe vale que es el nuevo el novicio es porque novato tampoco es que está ahí vale y que nunca sin el canal y me ha dicho pues mira en contra un vídeo pues voy a subir la canal no porque no y mira pues ahí está infe vale infe contra y de fénix turno para infe y bueno pues bonita fech la verdad que pedazo de fech bueno una fechina no es como aquí con una fecha que no sé una una expedición pero no sé cuál es la verdad es que la que vuelta con la expedición del chiquillo que no 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 sé no tengo ni puta idea cuáles son las expediciones vale ni que hace qué color son la verdad pero bueno ahí estaba después de una fecha porque es una choc ni vea a ver y definía mismo está haciendo vale una mano fósil se da mano roba por ahora no hecho nada peligroso con el mano azul obviamente es barra de mano rojo man azul creo yo para intentar combina un poquito van a hacer el mano rojo con el azul hacemos una serum porque no para adelante no hay nada por lo que no hacerlo las dos al botón pues mira no te gusta lo que viene la cosa al botón se va al cementerio y quizá con el rojo un fe lo último que va a caer seguramente fue lo último dos venía al campo de batalla y haya para ni en trato bueno podría hacerlo en verdad estoy guay podría hacerlo pero no ha hecho pierde manera a tomar por culo hermana que le vamos a hacer y tú no para inferiación a una fecha muy bonita la verdad su puta madre bonita bonita pero no sé que no sé la verdad que colores son no sé qué colores es que no tengo ni idea bueno padre si no tenía mira yo digo si te pillan una shock vale sabré qué colores juegas porque porque sea una shock normal pero no te pillas a otra expedición encima vale para que yo no tenga ni puta ya de lo que juegas creo incluso es que no 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 tengo ni idea de qué colores son encima atrás foil van encima atrás brillando no 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 sé qué colores son verde va a ser sí o sí y otro puede ser azul vale que lo más normal del mazo pero es que tú lo veas a simple vista y no se ve colores vale no tienes ni idea de qué colores son bueno vale esa por lo menos de las imes en la expedición vale ok azul tiene la otra sí o sí va a tener azul vale porque porque baja un nexo de polilla vale nuestro polilla por uno lo transforma 11 con infectar que vuelan creo que se salió bien bien pues nada baja aquí uno de los que implocable con infect un por 211 vale por ahora muy poco peligroso un poco virus entre comillas para que él empiece a hacer crecimiento mutagénico y bueno pues se vayan las vidas lo poniendo mal por culo y bueno también decir que infecta mejor no sé cómo funciona alguno vale pero no mata por vidas para mediréis hostia pues de que almacro pues no mata por vida vale lo siento que vamos a hacer un mazo super agresivo pero no mata por infectar en nunca mejor dicho mata infectando hay una regla en magic que hace que cuando un jugador llega a 10 contadores de veneno pues se mueve de la casca como si queda a cero pues no se queda 10 contadores de menor la vida baja en los contadores suben vale tú no quieres que lo contaron suban ni que la vida bajen nada pues escucho está uno para ante claro lo usa pagando vida de que tampoco vas a pagar la vida no nos paga maná por si acaso pero miran para una tontería de verdad no tiene muy grande en respuesta de ese mucho fecha de nuevo con otra petición porque no yo que manía en serio que manía con el tema de las expediciones bueno expedición está fechando va a buscar algo no sé el qué y bueno es eso cuando llegue a descontar de veneno jugador dice fénix está afuera va a estar buenísima y creo que entró ya un contador así que mal vamos la verdad bueno malva y de fénix malva van en respuesta a ese mucho logado parcio si es que se veía venir más o más o menos a mi defensa y más tomado anti maleficio abierta tú como pueda en respuesta toma ya la nimbo que te va a caer el niño en respuesta a fecha jugador dice fénix seguramente va a caer eso una chispita vacancio sí o este el peir para que no pueda jugarlo o una chispaca en respuesta no no hay de otra no se contagia se ha picado la verdad para una pica la vida la fecha la la petado la reventado ha ido por la shock y creo yo que sí que no pues se resuelve se resuelve a barba se resuelve se resuelve hostias con el culo pero tampoco se resuelve bien porque vamos a hacer se resuelve ese mucho vale que lo ha hecho pero aunque se los som in defensa vale se resuelve no hay nada que hacer y nada pues le entran tres añitos y es decir tres contadores de veneno más vale ante dentro un contador que pegó porque si pegó con el de antes pero hasta uno más 34 vale de hecho la partida está creo que voy a pasar totalmente del culo de y de feliz y no con el culo para enviar pasar perdón voy a pasar totalmente de las vidas de fénix para eso contar de veneno no están bien ni de coña del gigante dentro un contador de veneno y al entrar otro el próximo indefensidad más formato vale es decir ahora ha pegado de uno más el blossoming que le da más dos más dos creo que se veía venir lenta en tres vale son cuatro es decir no están bien puesta la vida la verdad el tema contra el veneno no lo llevan bien la verdad no pasa nada ok pues vemos aquí ya presión por parte dice fénix se ha aplicado ya seis vidas del cabrón con tanto mucho se ha aplicado seis vidas y le dejamos por ahora el relevo a un dragoncito de estos vale que sacaron nuevo por 4 un x4 vamos a llamar así vale que vamos a hacer por 4 en x4 donde es aquí el número de instan y sorcería en tu cementerio y exilio perdón y exilio importante gracias importante la verdad y nada pues a mejor ser dragón pues pega de cierto mismo quién sabe double strike vale vale impló que hable no está mal tampoco distorsión strike le damos más una forma pero impló que hable pega de 2 con infectar la noticia otra vez coño que la vida de dice veninos también vale por el tema de que tiene más contras de veneno encima si antes entraron tres que me está contando contar uno a ver yo voy a contar lo normal vale como creo que van los contras de veneno llevaba uno de antes de que le suma ahora no entiendo muy bien el por qué no entiendo muy bien qué hizo antes que no le sumaron los contras de veneno yo creo que lleva seis en vez de tres pero bueno madre mía cuestión vale el relevo bueno pues le pasa la pelota al fénix aquí entre tiki taka tiramos para delante y una pues le pega de 10 creo en el turno le pega de 11 pues mira uno más no 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 10 le pega de 9 le pega de 9 vale siguiente es letal ten cuidado aprieta tu culo hermano porque te muere vale pega de 2 por ahora no hay nada no hay nada raro pega de 2 normal y corriente para adelante el jugador de infe normal y corriente y por un maná pues baja un broker no te va lo que va que sólo sirve no esperando hermano y recoge que no vuela que no vuela coño el elfo no entendía la verdad bueno da igual vamos a pasar a la siguiente partida vale probamos 10 a favor dice fénix siguiente partida vemos que sale inferi en este caso que porque murió antes vale no le podemos hacer otra cosa sale de otra nueva sale de nuevo tío de otra como se llama esto otra expedición vale otra fecha bonita pero es que creo que es simic por el tema de que no juega otros colores vale que pero si fuera pinta color si fuera tricolor si fuera cuatricolor joder pues yo no tengo ni puta idea de qué fecha la verdad no tendría ni idea de qué fecha es ni la shock tampoco porque mira encima atrás folio nota y encima expedición muy rico no hay muy muy dinero mucho dinero y en la mesa lo que tú quieras pero yo no sé qué colores juega la verdad yo sin conocer los colores del mazo que los conozco pero sin conocerlos yo sabría que juegan la verdad yo desde aquí no veo no veo de qué color está fecha desecho perdón bueno pues se pica una virita que le vamos a hacer pues de nuevo no pasa nada hace de nuevo con un poco dinero y ahí encima un elfo de estos que tienen infectar vale el simple el clásico el típico por 111 con infect vale que es otra expedición vale el jugador de infect va a expediciones vale no vamos a hacer otra cosa va a expediciones y force vale todas force importante lo digo porque en la última expansión ha salido en expediciones pero algunas son otras no vale eso solamente decir eso y nada pues no pagáis sobre el fito con 11 e infect por parte dice feliz tampoco está yendo mucho el cabrón se lo toma con calma ser un vision por su parte roba carta adivinan hasta que vamos a hacer y se quedan en el top antes de un juego de manos que eso no lo comenté lo siento hice un juego de manos que una para distancia resuelto y ha hecho una ser un balajado en el top en el top lo que todo yo por parte dice fénix por humana vale fue lo útil no sé cuánto instamos ha sido jugada la verdad trabaja jugado dos así que es muy poco relevante esto vale es decir esto feliz no van a volver a campo de batalla así que pues ahí están vale pues nada descarta lo que ya veíamos vale descarta lo que ya sabemos bueno un feliz año que iba a caer sí o sí y la fecha vale vale mucho mucho eso está bien vale contra infe siempre es buena idea matar a sus bichos en tu turno vale porque es esto porque los copan en tu turno no pueden pegar pierden el bufo y ya no te pegan de tanto vale creo que es lo único que puede hacer con este tipo de mazo vale no puede hacer otra cosa pues nada mucho en respuesta se veía que iba a salvar si o si en respuesta mucho a ese crecimiento porque no aquí pagamos todo con maná pidex ya no aquí somos todos unos morosos en respuesta a infe parece que va a jugar algo de verdad con maná va a fechar por ahora y propone otro gusto en la mano quién sabe el jugador dice fénix programa fechar vale tenemos la pila si mucho dato crecimiento mutagénico en respuesta en respuesta mucho vamos a morir por vidas porque no estamos aquí metiendo de nosotros mismos y parece que va a hacer ahora va a defenderlo vale quién sabe va a darle al mejor anti-maleficio más domado no lo sé la verdad el caso mejor si le dan si le da poca resistencia incluso puede que con algún line bolsa acabe cargando vale pues nada otra otra shock vale otra expedición ahí de nuevo que creo que azul verde porque un cuatro colores pero mira ahí está otra shock hay el campo de batalla entra enderezada se sigue aplicando vidas y bueno pues le da más 4 más 4 así tienes de hacer un lining ahora por favor así tienes de hacerlo para final fénix entra campo de batalla importante creíamos que no lo veíamos un mito lo veíamos una leyenda pero mira ahí está el chaval vale entre el campo de batalla entra para morir porque otra cosa no hace dismembre a la boca menos 5 menos 5 se pica 4 vida jugador de infe y ostias vale vale letal letal vamos a calmar nos vamos a calmarnos pues nada más 4 más 4 luego más 6 bueno más 3 más 3 perdón al primero luego más 6 más ahí con del ve que tiene y nada pues y y vale vamos a la tercera partida porque ésta se la fundió y fe tercera partida vemos que sale aquí el jugador dice fénix para que saca un poquito resentido la partida de antes como para no quedarse resentido la verdad el tema de que te maten de una sola hostia estando tú a todas las vidas entre comillas no entende y no el tema que esté a hacer contar de veneno y te mete te meta en cuestión y te deja 10 reciente a cualquiera yo lo siento mucho a ver aquí dice fénix abusa de las vidas porque sí porque contra el infe da un poquito igual hace fecha vigo nacho lo que él quiera y bueno puede ser un alto un al botón y a tomar por culo turno para y para definir no para ahí se vale perdón para infer hoy también decirte coño que se ha llegado a esta parte la partida por suscríbete no se diga esta parte la partida creo que te estará gustando y mira suscríbete si quieres suscríbete sino que ellos otro aviso para que mira entra en sorteos exclusivos de suscriptores entre sorteos exclusivos de suscriptores y mira pues ya está suscrito no te pierdes ningún vídeo mira tiene sus ventajas si no quieres no pasa nada pero yo sólo te lo digo vale a ver por ahora por parte de infe otra vez el fito asesino en el fito cromato antes y nada pues por parte dice fe y tampoco está haciendo mucho por parte dice fénix pero el último para delante que vamos robamos dos cartas descartamos dos aquí con calma niño aquí que tampoco hay que hacer nada nada pues para llevar un instante social y jugado bueno un sorteo y jugado en este momento ya lo mejor hace mucho mucho quién sabe yo no descartaría nada mucho por aquí mucho por allá a ver qué coño hace ahora mucho vale deberíamos un mucho árbitro normal y corriente se pica dos vidas no importa mucho jugamos contra dice vamos a recordarlo jugamos contra infe en respuesta está pensando en hacer crecientos mutagénico vale importante está pensamos y responder con un crecimiento vale por el tema de tener otro mucho vale pues nada es decir responder porque no se pica dos vidas aquí es importante importante y en respuesta mucho madre mía él no da tío el jugador dice fénix tiene todos los muchos del mundo es decir todos los muchos que quiera nos tiene el vale lleva 12 copias en el mazo es raro que se le hayan salido solamente dos vale es muy muy raro pues nada feliz al campo de batalla porque no turno turno 1 turno 1 al campo de batalla 2 fénix madre mía turno 1 al campo de batalla 2 fénix pegamos de 6 llegamos a 9 y ahí tenéis la razón de por qué el ferro looting está bañado actualmente vale yo no digo nada ahí lo tenéis la prueba vale porque fue lo que tiene está bañado actualmente en la actualidad pues moderno vale pues ahí tenéis la respuesta vale por eso te clavarán de turno 1 2 fénix y a dime tú cómo cojones respondidas a eso no pues por eso por eso tú no para infe sigue fechando se está picando peligrosamente pidas para estar yendo una franja la cual no es muy peligrosa pero la detallando una franja la cual es peligrosa vale mejor dicho vale por 111 pero por 2 11 con infectar y es simple que hable vale importante que se implique hable aún así tampoco tiene que maleficio con un mucho se va a tomar por culo vale como ya demuestra dice fénix y nada para menos que incluso la nimble para cargárselo en el turno quién sabe por humano vamos a verlo vale yo no quiero descartar nada por un maná esa carta puede que caiga hoy puede que caiga mañana pero juegala ya no si tanto ha pagado fue lo útil de nuevo porque no venga mucho escucho de aquí quiero quiero chipas hago quiero quiero por favor movimiento vale pues nada pero útil vamos a ver que robamos vamos a ver que descartamos a robar una fecha y algo que tampoco es lo que es la verdad descartamos que eso tío marán sin cruz sin cruz ni idea la verdad descarta algo azul que no sé lo que es porque está debajo de la carta que no sé que es la verdad y nada pues creo que una sin cruz pero tampoco es que por el diseño parecen así en cruz pero que no tiene imputo sentido en el mazo pero bueno creo que es no sé lo que es de verdad no sé lo que es lo que es lo que es la chispa esta que tiene que tiene como se llama estudio que tiene que cuando la descarta la puedes jugar no sé si es esa pero se parece bastante vale pues esa una de los dos pues bueno fechamos por parte dice fénix aquí la vida es un carajo básicamente vale así que mirábamos bueno me da tampoco se ayudan tanto por el tema de caída por una lista normal y corriente vale así que tampoco tampoco se equivica tantas vidas vale otra vez vale como era eso juego de manos está ahí no está ahí pues con las manos de que te pegó juego de manos dejamos una el botón vale mirado primera con una de ellas la otra va el botón y pegamos de 6 no caminó bloquear pues como te haga otra vez la salida que te hizo la otra vez te queda un poquito frito la verdad como te haga otra vez lo que te hizo en la segunda partida en la anterior partida te quedas muerto y ahí no te digo nada vale vale pues puede bajar tierra por ahora no tengo mucha importancia pero mira ahí está pega entramos en combate peligroso mucho peligro por parte dice mucho peligro entra el daño por la normal y corriente entra el daño no hace nada más se va a un contador de veneno y tú no parece fénix y fénix se endereza que vaya cementerio tiene tiene dos tierras pero el cabrón a llenar cementerio como un vamos no te digo nada pues nada roba carta normal y corriente no hace nada más a misma partida yo creo que se decanta favor de dice feliz que teniendo solamente una tierra que pueda bloquear amigo yo creo que ahí falla algo vale bueno vamos a fechar de nuevo por qué no eso podía por las yo perfectamente si te va a matar por si te va a matar por infección vale está podrido el cabrón de infección te va a matar por infección por favor pica de todas vidas que pueda lo que sea necesario ahí está si me gusta vez va por una shock sí me vale o no me acuerdo cómo señalaba un estanque reproductor creo que era ni no sé importar hablar el nombre en español una shock sí me vale en ese momento 29 hablando de vidas y por humana a le peta artefacto o qué guay claro pero si le hablas en mi defensa se contrarresta sin cruz pero te pega de ten y te acaba muriendo no es que no lo entiendo nadie le da la mano vale vale es que lo que diga a ver antes en cruz en respuesta por eso ya más más tomado anti maleficio te pego con vídeo fénix sólo puedes bloquear a uno y buena partida y así acaba la partida con 21 a favor de hice fénix y hasta que la partida si te ha gustado pues mira suscríbete si quieres si no quieres no y no pasa nada yo no obliga nadie de verdad no nos obliga lo digo en serio y bueno eso si fue tocado el vídeo pues también dar amor solamente te pido eso no es tan difícil dan amor y punto y así creo que no tengo nada más que decir así que nos vemos siguiente vídeo adiós